¿Cuál han sido los momentos más críticos de tu vida? Mi alcoholismo. Ok. No, mi alcoholismo. ¿Y real? ¿Sí me caí? Me caí... Me caí y en mi caída, porque yo no sabía lo alcohólica que era. Ok. Y lo mal que le estaba pasando en ese momento. Entonces, un día, obviamente borracha, en mi casa, me caí, estaba hablando por teléfono con una amiga. Entonces, ya me veo y lo que vi en el espejo... No te gustó. No me gustó. Benditos espejos. Porque no... De vida. No me encontré. Ok. No me vi. Entonces, me empecé a tocar. Y no era el golpe, porque ya no... O sea, sí lo sentí, pero no se veía nada. Y me tocaba la cara. Y dije... Ya. Se acabó. Y ya se movilizó mi hermana y todo. Pero ya para esto, antes, un día Montserrat entró en mi camerino. Y me dijo, ya, yo, ya. Y me di mucho coraje con ella. Dije, ¿y esta es mi totera? ¿Qué, qué, qué? Chismosa, metiche. Entonces, me di mucho coraje. Porque ¿sabes qué pasa? La gente que de verdad te quiere... Sin duda. Y te dice tus verdades, no te gusta. Ok. Entonces, no solo eso. Montserrat fue, me acusó con un amigo nuestro, con Bernardo Gómez. Ajá. Y entonces Bernardo es un amigo que amo. Y me dijo un día, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás así? ¿Dónde está la Yolanda que yo amo? ¿Ya te diste cómo estás? Y me cayó tan gordo. Y dije, no, pinche Montserrat, mi totera. Ya le dijo este hombre, me van a correr por su culpa. No es mi amiga. Ya no la quiero en mi vida. O sea, pinche vieja, mi totera. Y la verdad, ella me hizo un favor. No, bueno. El mejor, el más grande. Me hizo el más grande de mi vida. Sin duda. O sea, mi vida. Mira, yo tengo conocidos que me dicen, no, yo. Yo te admiro mucho porque ya no tomas y tal y tal. ¿No? Y le dije, pues, está bien. Porque, bueno, güey, yo no tomaba como tú. Le digo, bueno. Pero ni siquiera te tomas un trago. Le digo, no, gracias. Y al rato así, la boca hasta acá. Sí. Ya sabes, ya dicen. Ya sé. Güey, no mames, ya. Ya parece que estoy viendo mi pie izquierdo. ¿Viste la película? Esa. Pero, güey, no sé. Hasta hasta el culo. Ya sé. Y le digo, sí, buen caso. No, cabrón. Pero tú no. No, bueno, tú no. Yo sí estaba muy cabrón. Pero tú no. No, tú no. No. Entonces es muy chistoso porque ya cuando veo las transformaciones y todo, digo, qué bueno que ya no tomo. Gracias a Dios. Y tiene que llegar en el momento que llegó, estuvo perfecto. Y tu madre te acompañó en este proceso. Sí. Y te apoyó tremendamente. Y hoy actualmente tu relación con tu mamá, ¿cómo es? Excelente, maravillosa. Mi mamá le digo de cariño perrita. Y es una mujer. A mí me dicen zorrita. Sí. Qué bad. Ah, pues yo no sé que me sepan. No tengo ni la menor idea. Sorrita. Esa es de cariño de perrita. ¿Qué es lo que tú piensas acerca de la sexualidad? Tu verdad. Pienso que la sexualidad es una intimidad. Y punto. Quien quiera hacer de su cuerpo lo que quiera y lo que elija, ¿no? Retomemos lo que dijo tu mamá. Tú lo elegiste. Es correcto. Es tu responsabilidad y tu intimidad. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Y realmente es un tema que yo respeto muchísimo. Ni me importa, ni me mortifica, ni me mueve el pelo. ¿Nunca te acostaste con una mujer? Nunca. Hasta ahora. Ay. Hasta ahora. No te sé si sí jamás. ¿No? Mira, nunca lo he pensado ni nunca. ¿No tienes curiosidad? Pues no como curiosidad. Un besito. Ni un besito, mamá. ¿No? Nada. No se presenta. Creo que no le gustó a las chavas. No, pues quién sabe. Bueno, creo que no le gustó a las chavas. Y ahorita ya. ¿Por qué nunca? Lenta. ¿Por qué nunca? Y al rato todos. Ha sido mi amor platónico. ¿Qué te parece si lo intentas conmigo? Sí, claro. Bueno, pues que manden su currículum. Nunca sabe. Que manden su currículum, su foto. Su foto, por favor. Mira, no lo he hecho nunca ni nunca lo había pensado. Pero, si se presenta, hay promes que lo digo, ¿eh? No, que sí que lo digas. Que si lo quieres, resérvatelo. ¿No? Cuéntame. Yo te animé. Ah, pero a ti sí. Yo te animé. Mira qué zorra. Ella quiere que Dios se lo cuente a ella. Te lo prometo que te llame. Yo estoy segura que el público lo va a gozar muchísimo como te he gozado el día de hoy. ¿Presume qué te dijo la doña? Ay, la doña me dijo. Estaba yo vestida así toda de dorado. Y entonces me miraba así. Dijo, hey tú, ven para acá. Y entonces yo fui y le digo, dígame señor. Y así el corazón se me salía porque María Félix. Y entonces me dijo, ¿de dónde eres tú? Y yo le dije, es honor. Tenías que ser. Obvio. Vete de aquí. Ay, pero si la mujer era de allá. Pues mira, mana, entre gitanas nos encontramos. Perro no come perro. No, perro no come perro, mi amor. Perrita no come perrita. Así que muchas gracias, mi niña. Gracias, gracias. Espero invitarte muchas veces. Por favor. Porque no creo que encuentro muchas chingonas, mi niña. Por favor, por favor. Cuando quieras, aquí estoy. Gracias, público conocedor, por escucharnos. No creo, nada más. Gracias por ver el video.